La Unidad Educativa Rumiñawi cumple 21 años de servicio a la comunidad Laime San Carlos y el Cantón Huamote, por lo cual se realizó la sesión solemne conmemorativa. Veamos la nota. Estamos haciendo la sesión solemne en homenaje a un año más de la creación de la institución. Como manifestamos anteriormente, llevamos 21 años de creación, una de las unidades emblemáticas del Cantón Huamote, esperando que con la contribución de cada uno de los docentes que hacemos acá, sepamos llevar en buen camino el nombre de esta institución. Por supuesto, la infraestructura que tenemos es adecuada, también tenemos el laboratorio de computación, el laboratorio de química, diferentes aspectos que hemos visto conveniente para que una educación acá en esta comunidad salga adelante. Ixcaipatza Giaji Huamrakunami, Uchiyaman Tejatu Huamrakunakama, Yachankuna Kayachana Wasipika Nirka. En la actualidad contamos con aproximadamente 220 estudiantes que vienen desde la educación inicial hasta el tercer año de bachillerato. Hemos entregado ya algunas promociones de bachilleres de la República, entonces eso nos han hecho como una institución líder de acá del Cantón Huamote, del sector inclusive. La unidad educativa oferta bachillerato unificado, entonces invitamos igual a los estudiantes que se sumen acá porque pensamos hacer una gran institución para que el Cantón y la patria surja adelante. ¡Gracias!